... El Gobierno Municipal plantea una subida anual de tasas e impuestos de 18 euros. Izquierda Unida preguntará en el Parlamento por las listas de espera de especialistas de Puente Genial. 884 usuarios están beneficiando de la ayuda a la dependencia. El Ayuntamiento reclama que la Junta de Andalucía sea ágil. Turismo presenta para el Día Internacional un amplio programa de actividades. En él, cinco rutas para conocer Puente Genial. ¡Gracias!